Ella me preguntó qué se pintó. ¿Qué se pintó? Yo dije, pregúntale, pregúntale. Tú me robaste todo. Todo su estilo, su visión es mía. Yo no soy solamente una influencia. Hipócrita, hipócrita. Que no pasa nada. Nosotros pintamos juntos durante mucho, mucho tiempo. Y tú habilitaste mi visión como la tuya y punto. Ok, vale. Lo que me dijeron a la escuela de arte. Que yo era un genio, ¿verdad? Y yo no estoy hablando de talento. Yo no estoy hablando de talento. Yo dije, genio. Genio. Yo no quiero más hablar de esto. Tú lo sabes muy bien lo que pasó. Yo estaba loca por ti. Loca por ti. Y tú me traicionaste. Ah, sí, sí. Tú me traicionaste con la mujer de Agustino. Con la mirada, con la mirada. Yo no quiero más hablar de esto. Que se acabó. Te veo ahora con una otra persona. Estoy bien, estoy contenta, estoy civilizada. ¿Qué más quieres de mí? Esto es una flip-ora, tú. Ya tengo lyada. Te veo. Humpert. Gracias.